El Príncipe Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el Principito. Pero después, pensándolo bien, añadió, ¿qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Buscó a los hombres, dijo el Principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen escopetas y cazan. Es muy fastidioso. Bueno, también crían gallinas. Eso es lo único interesante. ¿Buscas gallinas? No, dijo el Principito. Busco amigos. ¿Y qué significa domesticar? Es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Significa crear lazos. Claro, crear lazos, dijo el Principito. Sí, dijo el zorro. Para mí, por ejemplo, tú eres todavía un niño cualquiera, parecido a mil niños más. Y no te necesito. Y tú no me necesitas tampoco. Para ti no soy más que un zorro parecido a cien mil zorros más. Pero si me domesticas, nos vamos a necesitar el uno al otro. Serás único para mí y yo seré único para ti. Empiezo a entender, dijo el Principito. Hay una flor que yo creo que me domesticó. Puede ser, dijo el zorro. En la Tierra se ven tantas cosas. Ah, no, pero no es en la Tierra, dijo el Principito. Y el zorro parecía muy intrigado. ¿En otro planeta? Sí, le dijo el Principito. Y el zorro le contestó. ¿Hay cazadores en ese planeta? Y el Principito le dijo, no. Eso sí que es interesante. ¿Y hay gallinas? No, le dijo el Principito. Ah, no hay nada perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Yo cazo gallinas. Los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen también. Por eso me aburro un poco. Pero si me domesticas, será como si mi vida se bañara de sol completamente. Conoceré un ruido de pasos que es diferente a todos los demás. Porque los pasos normalmente hacen que me meta bajo la tierra. Pero si escucho tus pasos, van a hacer que suba hasta el cubil. Como si fuera una música. Además, fíjate. ¿Ves allá los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo no significa nada. Y eso es muy triste en realidad. Pero si tú me domesticas, tú tienes el cabello color oro. Y el trigo también es color oro. Por eso si tú me domesticas, cada vez que vea el trigo, me podré acordar de ti. El zorro se cayó y miró largo tiempo al principito. Por favor, domestícame, dijo. Como quieras, contestó el principito. Pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer cosas. Y el zorro le dijo. Solo se conocen las cosas que se domestican. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas por los vendedores. Pero como no existen vendedores de amigos, pues los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer? Dijo el principito. Bueno, dijo el zorro. Hay que tener mucha paciencia. Empezarás por sentarte ahí, lejos de mí, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada, porque el lenguaje siempre trae malentendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente, volvió el principito. Hubiera sido mejor volver a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, a partir de las tres ya empezaré a ser feliz. A medida que se acerca la hora, me sentiré más y más feliz. A las cuatro me agitaré y sabré lo que es realmente la felicidad. Pero si vienes en cualquier momento, no sabré nunca a qué hora vestirme el corazón. Los ritos son importantes. ¿Qué es un rito? Dijo el principito. Bueno, también es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente a otros días. Es lo que hace que una hora sea diferente a otras horas. Por ejemplo, entre mis cazadores hay un rito. Los jueves bailan con las chicas del pueblo. Entonces los jueves son días maravillosos. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazadores bailaran en cualquier momento, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Así pues, el principito domesticó al zorro. Gracias. 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 Gracias.